Hola a todos, hoy estamos aquí en Alibb para enseñaros el funcionamiento de la áptica. Además vamos a conocer también alguna curiosidad de este modelo de cochecito. Es de la marca inglesina y el modelo áptica, tal como lo tenemos expuesto ahora mismo aquí, incluiría las tres piezas, que serían capazo, la silla de paseo y el grupo cero para el automóvil. Una de las ventajas principales de inglesina sería sobre todo, vamos a ponerlo así a ver si lo veis un poquito mejor, sería el interior de capazo, trae un colchoncito especial que podemos utilizar para poder dormir incluso por la noche. Es un capazo que valdría para usar de cuna o seroncito en casa. Es un colchón muy transpirable que además nos ayuda a prevenir problemas de plegiocefalia, que también trae un rulito aquí en la parte del medio para poner debajo de las piernecitas del bebé y mejorar los problemas que pueden surgir con los gases o incluso mejorar también la circulación del bebé. Bien, además el capazo de láptica lleva aquí una ruedita en la parte de abajo para poder subir o bajar lo que es el interior de capazo. Si el bebé tiene reflujo o tiene catarro o lo que sea, podríamos incorporarlo dentro. Esta ruedita, ¿cómo la utilizamos? Simplemente tiraríamos de ella hacia afuera, ahí, y ahora ya podríamos girarla hacia un lado o hacia el otro, entonces subiríamos o bajaríamos el capazo. En el momento que lo tengamos en la posición que queremos, volvemos a meter la piecita para adentro. ¿Vale? Desmontamos el capazo de inglesina. Bien, para desmontar el capazo tiene una pestañita aquí en la parte de delante que tenemos escondida con el tapizado. Agarraríamos aquí esta pestañita con la mano y la otra en el asa para poder desmontarlo. ¿Vale? Ahí lo quitaríamos y sería eso. El capazo, tenemos la ventaja en el inglesina que nos incluye también esas patitas que podéis ver, que las podemos usar en casa como soporte para que el bebé pueda dormir en la habitación, en el salón o donde queramos. Entonces el capacito tendríamos la opción de ponerlo también aquí en estas patitas. ¿Vale? Ahí. Y ahí nos quedaría sujeto y podríamos tener al bebé en cualquier sitio de casa. También lleva aquí unos botoncitos para poderle bajar la capota. ¿Vale? Viene con ventilación en la capota, viene también con el parasol, es un capazo de los más completos del mercado. ¿Vale? Y que eso, podemos usarlo sin problema también en casa. Si queréis, podemos ver ahora cómo plegamos el chasis, ya que lo tenemos aquí libre para que lo veáis un poquito mejor. El chasis, vamos a ponerlo arriba, ahí. Subimos y bajamos manillar en estos botoncitos. ¿Vale? Ahí subiríamos, bajamos y para plegarlo lo mejor sería tenerlo lo más bajo posible para que nos vaya a ocupar el mínimo espacio y nos agacharíamos aquí en esta pieza. Vamos a ponerlo ahí para que lo veáis mejor. Por favor, pondríamos aquí la mano y aquí tiene un botoncito que pulsaríamos con el pulgar. ¿Vale? Tiramos hacia arriba, ahí, y ya se cerraría, incluso se aguanta de pie. Ahí. No hay que estar cargándolo ni nada, entonces es un modelo bastante práctico. Ruedas, aunque son un poquito grandes, atrás son estrechitas, suele caber bien en casi todos los maleteros. Y para abrirlo simplemente este embellecedor, siempre de la derecha, ¿vale? Lo pulsamos sin tener que estar tirando ni nada, es decir, el cochecito está en el suelo puesto y le daríamos aquí al botoncito y tiramos hacia arriba. Y ahí ya lo tendríamos abierto. Volvemos el manillar a la posición que queramos y le colocamos cualquiera de las piezas que necesitemos. Si os parece, vamos a colocar ahora el grupo cero, que sería este, que es el Darwin. Justo aquí en la exposición el que tenemos es el Darwin Recline. Ahí lo engancharíamos, tiene unas piecitas y lo colocaríamos ahí. El Darwin Recline tiene una ventaja frente al otro modelo, el Darwin normal, y es que se puede reclinar una gotita. Si vemos que vamos a usar bastante el grupo cero, tanto de paseo como en el coche, pues tenemos esa opción de que se pueda tumbar. Así sería la posición estándar del grupo cero y ahí lo tumbaríamos. Tiene estas piecitas que nos permiten regular un poquito el ángulo en el que está el bebé, para que vaya un poquito más estiradito o menos. Sería la pieza de coche que podríamos usar en el automóvil, tanto bien con cinturón de seguridad o bien con una base Isofix. Tiene opción incluso a base Isofix giratoria. Es un modelo que además tiene muy buena puntuación en seguridad en el automóvil. Para desmontarlo, también aquí en la parte de atrás, llevaría el asa para poder transportarlo y apretaríamos aquí la pestañita. Aquí en la parte de atrás tiene una pestañita, la apretamos y tiramos hacia arriba. Y ya lo tendríamos fuera. Para montarlo es un clic y para desmontarlo otro clic. Ahí tendríamos el grupo cero y ahora, si os parece, podemos pasar a colocar la silla. Vamos a ponerlo aquí un poquito más abajo, a ver si lo veis bien. Esta sería la silla de paseo de Inglisina, de láptica. Puede mirar hacia nosotros o puede mirar hacia la calle. La podríamos colocar en las dos direcciones. Yo la voy a poner ahora hacia afuera, pero podríamos instalarla en cualquiera de las dos posiciones. La silla de Inglisina, una de sus ventajas principales sería que nos viene también con este cubrepies a juego. El cubrepies en cualquier momento podríamos quitarlo para dejar la silla tal cual como sería el asiento. Además trae capota extensible, que tendría lo que es aquí esta cremallerita. Y podríamos extender la capota, pensada sobre todo eso, para esos días de mucho sol o mucha luz y sobre todo cuando los niños están dormidos. Lo reclinamos para que vaya lo más tapadito posible. Además trae también el parasol, por lo cual tendríamos al niño totalmente tumbado y tapadito con la capota. Aquí en la parte de atrás tendría las posiciones. Lleva una pestañita, tiramos de ella hacia afuera y regulamos hacia arriba o hacia abajo las posiciones. Otra ventaja que tiene la silla de láptica sería el respaldo. Tiene esta colchoneta que nos permite desmontarla para el verano y en la parte de atrás, como podéis ver, tiene rejilla. Para que sea un poquito más fresca esos días de verano de mucho calor. Y una vez llegados a la silla de paseo, ya no tendríamos que desmontarla para plegarlo. Podríamos plegarlo ya también con la silla puesta. Podemos verlo también, volvemos a hacer la misma función que antes, bajamos el manillar de todo para que ocupe lo menos posible y tiraríamos ahí del manillar hacia arriba, echamos la silla hacia adelante y sería eso plegado. Se aguanta de pico la silla, es bastante práctica tanto de plegar con una sola mano como de abrirla también con una sola mano. Además la ventaja sobre todo es que se nos aguanta de pie sola. Abriríamos aquí esta pestañita, el embellecedor como dijimos antes de la derecha y ahora tiraríamos hacia arriba. Manillar volvemos a la posición que queramos y volvemos a colocar la silla con su pestañita de respaldo hacia arriba. Bueno, pues este sería un resumen un poco rápido del apti-cap de Inglesira. Muchas gracias.